¡Ve de vuelta con tu mami! ¡Oh! ¡Ese viejo mayordomo! ¿Cuál era su nombre? ¡Tonto arrogante! ¡Nunca te perdonaré! ¡Ey viejo! ¿No estás actuando como... ...si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¡Lo vas a pagar hombre! ¡Ah si! ¡Este es Gido! ¡Ey! ¡Ey hombre! No estás tratando de... ...no vas a engañar a una pequeña... ...no vas a tratarme... ...no me tratarás como una pequeña niña. ¡Mira tu cabello! ¡Mira tu vestido! ¡Tan... ...vegestorio! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos! 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 casi recibo el golpe y ahora sí llegó el momento de atacar las ahora sí voy a curar a todo el grupo hay un punto y chilo listo también es el más peligroso de todos bueno esto de todo es el jefe que se esperaba y nos curamos a todos a toda la cuadrilla con maric curando vamos a tener a maric curando después de todo es casi la mayor algunas personas que usan maric son chiles toma explosión masiva aunque debería atacar el que está atrás para quemar ataque con su espada gemela bueno no aún no acabamos con estos agentes vamos seguimos dando el puño si esta batalla va a estar demorada y acabamos con un agente no hay enemigos en el rango vamos a atacar al que está atrás y curamos vamos a mantener a tener a maric curando si así no no acabas con los mainos de nosotros asi no lo acabas con ninguno de nosotros y si, ok, o si para del golpe de tres y me parece que soy el rango de herramientas o si no, ayude si aparia y falló bajo gemelo a ver si con el puño de vudú acaba con esa gente o lo hará alana si alana acaba con uno lo cual dejará que dejará sin turno a name porque atacar con avisar a distancia corta así que no creo que sirva no a uno de los agentes curar a todos vamos a dejar a mar y que mary jure jure y jure y listo ya ya te acabamos con los agentes nos quedan cuatro y taini taini como dije antes es el más peligroso hay jefes que usan personas toma bajó gemelo falla se explosión masiva y acabamos con uno uno menos solamente nos queda un agente y taini contra ¿que es un gato? este es el que va a pasar ensignado el puse uu y so el puse que tiene aguanta los ataques físicos 3 fire a todo el grupo vamos a curar así y curando con mary si seguimos sigamos con iron punch y ahí estamos bien y es un ataque uno de los ataques de viento más pueblo aunque no parezca de viento en apariencia parece de fuego pero en realidad es de elemento viento las apariencias engañan no creen como que el orden en que atacan es como random y acabamos con tiny solamente nos queda la gente no me esperaba acabar con tiny esperaba acabar con tiny de último pero bueno y acabamos y el prota acabó con el agente terminó la batalla con broche de oro no sé si con broche de oro pero bueno y ganamos la pregunta es cómo invocó a los agentes esta rata dónde se habrá ido dónde está dónde se fue nunca saldría por la puerta debe de haber una entrada es una puerta secreta en alguna parte es seguido lo he visto en alguna parte qué pasa mary pareces agitada qué estoy bien no es nada deprisa vamos por él pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y ¡Gracias!